Y les contamos que tenemos nuevos datos sobre el gran terremoto y tsunami que se espera para el norte de nuestro país. Juan Andrés. Exactamente amigo mío, porque a ver, según todos los estudiosos lo que hay que temerle realmente no es tanto el movimiento de la tierra que obviamente hace que se caiga en edificios, crea partiduras obviamente en el terreno, sino tiene que ver cuando el mar se adentra y termina consumiendo gran parte de la zona urbanizada. Es el gran peligro que tiene que ver con el gran terremoto que se espera en el norte en donde ya muchos han proyectado que el verdadero peligro se encuentra en la masa oceánica que entraría obviamente en la civilización. ¿Masa oceánica? Masa oceánica completamente, con incluso olas que se hablan de varios decenas de metros de altura que podrían arrasar permanentemente con gran parte de edificios y probablemente la playa quede mucho más adentro de donde se encuentra actualmente. ¿Que un tren de olas? Un tren de olas, exactamente, porque hay un tsunami, ojo, no es solamente que se recoge el mar y viene, digamos, en una gran desembocadura, sino que sucede por lo menos un par o hasta tres veces. De hecho, fíjense que a partir de los estudios que han entregado en sus informes los expertos en esta materia se ha hecho una simulación de lo que ocurriría, por ejemplo, en Antofagasta que es una de las regiones, obviamente, o sectores de nuestro país implicados que están, obviamente, pedidos a partir del gran terremoto del norte. Imagínate, obviamente, según el informe entregado en el año 1997, como pueden ver, gran parte, sobre todo comiéndose la orilla de playa y posteriormente arrasando con los primeros lugares que se encuentran en la orilla de este terreno. Bueno, si tú lo llevas, digamos, una escala de metros, obviamente, son varias las cuadras desde la orilla del mar hasta el interior los que estarían desapareciendo e incluso nos faltan los que dicen que claramente sería un nuevo límite que se provocaría entre la urbanización y el límite del mar. Petro, la malla de las costas entra. Muchísimo más, claro, entra cuadras y cuadras. Es por eso que se habla de aproximadamente unos 20, 25 minutos para poder arrancar una vez más que termina de moverse la tierra y viene el real peligro que tiene que ver con los tsunamis. Bueno... Ahí no habría posibilidad de volver a tu casa después que pase, sino que... No, porque no es solo una ola, son barras. De hecho, ese fue el gran problema, entre otras cosas, que hubo en Dichato y por el último terremoto del 27F, que otras personas pensaban que ya había completamente transcurrido el peligro, fueron a recoger sus cosas, a ver qué había quedado y ahí es donde vuelve el otro tren de ola, como decía Juan José, y termina acabando con muchas vías de personas que pensaban que estaban a salvo. Este tsunami con lo que va a arrasar, supuestamente, hay muchas casas, mucha civilización metida ahí. O sea, hay edificios, hay hoteles, hay viviendas, hay barrios completos. Ah, ¿en serio? Claro, también está la Sofri, digamos, más al norte, en fin. Claro.